Un poquitito de luna y un poquito de sol Un poquitito de agua y un poco de color Un poquitito de cielo y un poquito de hoy Un poquitito de nubes y un poco de calor Con un poquito de todo, lo tengo todo Con un poquito de todo, yo lo tengo todo Yo le pido a la vida, que no me falte la vida Que no me falte la vida, un poquitito de amor Un poquitito de tierra y un poquito de mar Un poquitito de estrellas y un poco navegar Un poquitito de brisa y un poquito de amor Un poquitito de frío y un poco de calor Con un poquito de todo, lo tengo todo Con un poquito de todo, yo lo tengo todo Yo le pido a la vida, que no me falte la vida Que no me falte la vida, un poquitito de amor Un poquitito de luna y un poquito de sol Un poquitito de agua y un poco de color Un poquitito de cielo y un poquito de hoy Un poquitito de nubes y un poco de calor Con un poquito de todo, lo tengo todo Con un poquito de todo, yo lo tengo todo Yo le pido a la vida, que no me falte la vida Que no me falte la vida, un poquitito de amor Con un poquito de todo, lo tengo todo Con un poquito de todo, lo tengo todo Yo le pido a la vida, que no me falte la vida Que no me falte la vida, un poquitito de amor Con un poquito de todo, lo tengo todo Con un poquito de todo, yo lo tengo todo Yo le pido a la vida, que no me parten la vida Que no me parten la vida, un poquitito de amor Con un poquito de todo, yo lo tengo todo Con un poquito de todo